Toyota, Liberty Seguros, Santa Lucía, Colacao y Cofidis, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. 12 campeonatos de Europa de fútbol para ciegos se han disputado y 8 de ellos se los ha llevado la selección española. Esta vez el título lo ganó en Roma con el premio añadido de la clasificación para los Juegos de Tokio. Pero también el equipo nacional de tenis de mesa conquistó en el europeo de Suecia 4 medallas. En fin, que eso y muchas otras buenas noticias confirman otro paralímpicos orgulloso de nuestros deportistas. ¡Comenzamos! Seis años puede ser un espacio largo o corto de tiempo, según se mire, pero para la selección española de fútbol para ciegos era demasiado estar seis temporadas sin reinar en Europa. Y por eso en el campeonato continental que se disputó en Roma, España volvió a ganar un oro que casi es de su exclusiva propiedad. Un premio a todo el trabajo que hemos hecho durante los últimos siete meses, los sacrificios. Y además muy contentos porque hemos jugado bien y hemos ganado. Y eso pues da más alegría todavía. Aunque a la selección le había tocado un duro grupo de clasificación, logró superarlo imbatida con cuatro victorias y un solo empate. 14 goles a favor y ninguno en contra. Comenzó con un triunfo por 3-0 contra Bélgica. Siguió con un empate a cero contra el rival más peligroso, Turquía. Y luego llegaron dos goleadas más, 4-0 a Italia y 7-0 a Rumanía. Con ese festival de juego y goles, la Roja se plantó en semifinales como favorita. Pero el destino e Inglaterra le enseñaron que el camino iba a ser duro. En un encuentro duro, disputado bajo un diluvio, incluso con la lesión del guardameta titular, Pedro Gutiérrez, todo terminó con empate sin goles. Y en los lanzamientos de penalti, el portero reserva, Sergio Rodríguez, se convirtió en el héroe parando tres y dejando en bandeja a Adolfo Acosta el marcar el tanto final. Victoria angustiosa que llevaba añadido el premio gordo de la clasificación para los Juegos de Tokio. Un partido muy complicado, el primer día con lluvia, pero la verdad que hemos estado muy intensos y hemos aguantado las investigaciones de los ingleses y hemos tenido algunas ocasiones. Y luego la verdad que muy contentos porque vamos a estar un año más trabajando juntos porque hemos conseguido el objetivo que teníamos pensado este año. La final contra Francia comenzó con muchos nervios y demasiadas interrupciones. El Hadawi adelantó a España en el minuto 7 y también en el lanzamiento de una falta, Niang empató muy cerca ya del descanso. Pero en la segunda parte salió a relucir el habitual juego fluido de la selección. El propio El Hadawi marcó el segundo con un potente derechazo que rebotó en el poste y en el portero. Y casi al final Adolfo Acosta aportó aún más tranquilidad con un tiro cruzado que daba a España la ansiada medalla de oro. Ha sido un partido bastante complicado, el rival nos lo ha puesto muy difícil. Creo que vino bien ponernos de cara bastante pronto. Luego por errores defensivos nos lograron empatar debido a cinco faltas con un doble penalti. Luego a partir del descanso creo que los chicos cambiaron, dañaron un paso más, muchísima más intensidad. Podemos llegar más de cara a portería rival y podemos conseguir dos goles más. Doce veces se han disputado los campeonatos de Europa de fútbol para ciegos y en once ha subido España al podio. Ganó el oro en ocho ocasiones, en dos la plata y solo en una el bronce. Pero desde Italia 2013 no conquistaba el título. Seis años que se han hecho muy largos y que han quedado convenientemente vengados. Alfonso Cabello se proclamó en Valencia subcampeón de España absoluto en la prueba del kilómetro en pista. Compitiendo contra rivales sin discapacidad, el cordobés paró el crono en 1'04'271, superando su marca personal a nivel del mar y además mejoró de este modo el bronce conquistado en los campeonatos absolutos del año pasado. Loida Zavala se llevó la medalla de oro en la Copa del Mundo celebrada en el Tokyo International Forum, sede de la alterofilia en los Juegos del año que viene. La extremeña se impuso en la categoría de menos de 50 kilos con un levantamiento de 93 y continúa su preparación con la mente puesta en los Juegos de Tokio 2020. La selección española de Bocha sumó cuatro medallas en el Open Regional disputado en la ciudad checa de Nimborgue. En individuales, Amagoya Arrieta en BC1 y Raúl Martí en BC2 subieron al segundo cajón. Ellos dos, junto a Benito Sánchez, se llevaron otra plata en equipos BC1-BC2. Y ya en BC4, Basile Agache, Meriem Mijaduchan y Ramón Prat ganaron el bronce. Estuvieron cerca, pero no lo consiguieron. Sergio Ibáñez en menos de 66, Daniel Gavilán en menos de 60 y Marta Arce en menos de 63 perdieron en el combate por el bronce y se clasificaron en la quinta posición de sus respectivas categorías del Grand Prix de Judo de Uzbekistán. Pocos días después de los Campeonatos del Mundo de Londres, los nadadores españoles conquistaron 15 medallas en el Open Internacional de Yokohama. Sarai Gascón, José Antonio Marí y Michel Alonso ganaron tres oros, aunque la que se llevó más medallas fue Nuria Marqués con dos oros y dos platas. Martín de la Puente junto al belga Jeff Van Dorp ganó el título del doble en el Open Riviera de Francia de tenis en silla de ruedas derrotando en la final a otro español, Daniel Kaberzaschi y al británico Gordon Reid por 6-4 y 6-4. Es el quinto trofeo de doble que consigue el gallego esta temporada. Después de quedarse a las puertas del podio en Turquía y Canadá, Marcela Quinteros logró un bronce en el Open de Tailandia de badminton. Fue en el doble femenino junto a la austríaca Henriette Koss. La valenciana es ahora novena del ranking mundial y sigue apurando sus opciones de clasificación para Tokio 2020. Begoña Garrido terminó en el puesto decimoctavo en los campeonatos del mundo de esgrima en silla de ruedas disputados en la ciudad coreana de Cheongyu. Fue en la especialidad de espada y le reportó 10 puntos más en su pelea por escalar puestos en el ranking clasificatorio para Tokio 2020. Miguel Carballeda, Teresa Perales, Ricardo Ten y Gerard Descarrega fueron los protagonistas de los desayunos deportivos de Europa Press. El presidente del comité paralímpico, la nadadora con más medallas, el atleta campeón del mundo y el ciclista campeón mundial de pista y ruta ofrecieron un análisis de las perspectivas del equipo paralímpico a un año de Tokio 2020. Y allí en los Juegos, los españoles estarán perfectamente equipados en las pistas y muy elegantes fuera de ellas. Como ya hizo en Río 2016 y Pyeongchang 2018, Luanbi vestirá al equipo español en Tokio 2020. Se pasan el año viajando por todo el mundo, pero nunca fallan, siempre se traen de regreso las alforjas repletas de metales. Esta vez fueron cuatro medallas, un oro y tres bronces, dos individuales y dos por equipos, las que se trajo España de los campeonatos de Europa de tenis de mesa paralímpico que se disputaron en Helsingborg. El principal premio, el oro, llegó en la prueba por equipos y de mano de los dos grandes del tenis de mesa paralímpico nacional. Álvaro Valera y Jordi Morales llevan más de 20 años ganando títulos internacionales para España desde que en 1999 conquistaran el primero de sus muchos campeonatos de Europa. Y en la ciudad sueca, con dos décadas más en sus piernas, supieron mantenerse en lo más alto. En la fase de clasificación de la clase 7 superaron sin dificultades a Suecia y Eslovaquia. En semifinales, Polonia intentó ofrecer alguna resistencia pero también cayó. Y ya en la gran final contra Dinamarca, Rosenmeier y Brammer lograron imponerse en las dos primeras mangas del doble, pero luego la pareja española ganó tres consecutivas para sumar el primer punto. Y más tarde, Valera derrotó en tres sets a Rosenmeier dando el oro a España. Y también, en las pruebas por equipos, España logró un bronce en la clase 1-2 reservada a los jugadores con mayor discapacidad que compiten en silla de ruedas. Después de pasar sin apuros la fase de grupos y los cuartos, Iker Sastre y Miguel Ángel Toledo perdieron en la semifinal contra Francia, que a la postre terminaría llevándose el título. Dos bronces cayeron en las competiciones individuales. Juan Bautista Pérez superó la fase inicial como segundo de su grupo en la clase 9 para deportistas con discapacidad física leve que compiten de pie. Luego derrotó en cuartos al británico Joshua Stacey por 3-0, pero en la semifinal una inoportuna lesión muscular en un brazo le obligó a retirarse y debió conformarse con el bronce. Y en la clase 11, la de los palistas con discapacidad intelectual, Eduardo Cuesta superó con autoridad los tres partidos de la primera fase. Luego derrotó en cuartos al polaco Damian Fira y finalmente se quedó con el bronce después de una gran remontada en semifinales que no pudo culminar en la quinta y última manga. Aún España tuvo muchas posibilidades de añadir más medallas individuales, pero a veces sale cara y a veces cruz. Iker Sastre en clase 2, Francisco López en la 4, Álvaro Valera 6, Jordi Morales 7 y Jorge Cardona en la 10, llegaron hasta cuartos pero no pudieron pasar de ahí. En nuestro próximo programa vamos a hacer un primer recuento de las plazas que España tiene ya aseguradas cuando queda poco menos de un año para los Juegos. También prestaremos atención a otra actividad ya veterana, la Semana del Deporte Inclusivo que cada año organiza la Fundación Sanitas. Y habrá tantas cosas más. Para conocerlas a fondo os esperamos en Paralímpicos. ¡Suscríbete al canal!